Bueno Tito, buenas noches. Mira, te cuento, es el lanzamiento del nuevo Peugeot 2008. La verdad que es un lanzamiento muy importante para el grupo y para la marca. Y por ende para nosotros también, así que es un vehículo en el cual hay mucha expectativa puesta a partir de este lanzamiento. Sí, muy importante a nivel país. Contanos algo de esta característica de esta bestia. Mira, te cuento, en todas sus versiones 2008 viene con un motor 1.0 turbo, caja automática de 7 marchas, en todas sus versiones. Es un vehículo que viene muy completo en cuanto a seguridad y obviamente lo que distingue a Peugeot es cuestiones estéticas y de diseño. En la calidad de material que no es fácil de encontrar en esta relación de precio-producto. Sí, ¿esto se puede acceder a través de un crédito? Exactamente, se puede acceder de dos formas. A través del sistema de ahorro, que es un sistema en el cual te permite con un ingreso relativamente bajo poder hacerte rápido del vehículo con entrega asegurada. Y sin obviamente, como el método tradicional de venta convencional, en el cual también hoy hay créditos de hasta 15 millones de pesos sin interés en cuota fija y en peso. Entonces, la verdad que son muy buenas herramientas para poder llegar, ya sea con una entrega de un usado y algo de crédito, hacernos del auto. ¿El motor y qué versiones viene? Motor viene, el mismo motor y caja en todas las versiones. Eso para mí es el punto más fuerte que tiene 2008. El cliente puede ir subiendo en gama y va a subir en cuestiones de seguridad, perdón, de estética o lo que tiene que ver con cierto equipamiento. Pero motor y caja lo va a tener en todas sus versiones con las mismas características. El cliente puede ir subiendo en gama y va a tener en todas sus versiones con las mismas características.